Que pensó muñeca, jugará siempre conmigo Que dice en mis espaldas, pensó que era un dormido Que yo no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, usted si es tan confiada Si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba Ellas conmigo muy bien se la pasaba Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo se siente cuando le mienten? ¿Cuándo le pagan con traición? ¿Cómo es que duele el corazón? Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego Bebedor y parrandero y acabaron con ese amor Jackson Barretto Jackson Barretto Y desde Venezuela con amor Y de Colombia para el mundo Y que pensó Que por su amor Me iba a morir, me iba a morir No, 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 no Si se va una, llegan dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber, hay que beber, hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego Bebedor y parrandero Y acabaron con ese amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego Bebedor y parrandero Y acabaron con ese amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego Bebedor y parrandero Y acabaron con ese amor Arranque pues Arranque pues Suerte y adiós Esther Molina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!